¡Hola Tocofanacos! Yo soy Naoko y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaijus de Naoko. Para este vídeo vamos a revisar la Soft Vinyl de Black King. Esta Soft Vinyl es la número 8 de la línea Ultra Monster Series. Y en esta ocasión tendremos como invitado a Guardiux para que nos cuente curiosidades sobre este Kaiju. ¡Hola muy buena gente! Para los que no me conocen, yo soy Guardiux. Me dedico a subir contenido de Ultraman y también al fansub. Gracias por invitarme a su canal Tokufreakers. En el día de hoy hablaremos del Kaiju Black King. Es el Kaiju que se ve intimidante. Su origen es del planeta Nacle. Este debutó por primera vez en la serie del Retorno de Ultraman o como algunos lo conocemos, Ultraman Jack. En específico sería en el capítulo 37 donde este sería enviado por el Alien Nacle a enfrentarse a Ultraman para así desafiar su poder. Justo como dijo el buen Norman Osborn, el guerrero astuto no ataca el cuerpo ni el alma sino su corazón. ¡Primero atacaremos su corazón! El Alien Nacle había enviado a sus secuestres a secuestrar a la novia de Hideki Go y estos en un automovimiento la arrojarían, prácticamente siendo arrastrada por la acera, donde la dejarían gravemente herida y al borde de la muerte, que lamentablemente horas después morirían. Y si no fuera poco, pues también atropellarían a su amigo de Hideki Go. Por lo cual un Ultraman lastimado emocionalmente se enfrentaría a Black King, pero este lamentablemente no puede hacer nada, ya que el Alien Nacle anteriormente ya había reunido información de Ultraman. Por lo cual Black King estaría completamente en ventaja, ya que sus ataques de Ultraman eran inútiles, ya que ni su rayo ni su ultra brazalete pudo atravesar la piel de Black King. Que a diferencia de sus peleas anteriores, este pudo cortar con facilidad a otros monstruos. Este le daría su paliza de su vida a Ultraman Jack, y si no fuera por el poco, el Alien Nacle también se sumaría a la batalla, así rematando a Ultraman. Lamentablemente Ultraman Jack perdería y sería sujetado con unas cuerdas para llevarlo al planeta Nacle para ser ejecutado. Más adelante para el round 2, Ultraman Jack volvería a enfrentarse a Black King. Este le daría otra vez una paliza, tumbándolo al suelo, así repartiéndole unos golpes junto al Alien Nacle. Y por un momento se veía que Black King al parecer volvería a ganar, pero los oficiales irían en ayuda. Así salvando a Ultraman Jack, y así volviendo a la pelea una vez más. Pero otra vez este volvería a caer y sería atacado por el Hell Magma de Black King, y sería gravemente dañado. Pero Ultraman Jack se levantaría una vez más, porque la amistad de Ultraman original y Seven lo estaban apoyando. Por lo cual se arma de valor y con todo lo que tiene levanta a Black King. Y con un ataque poderoso logra acabarlo, decapitándolo a Black King. Uno de los detalles que tal vez no notaste fue cuando Black King es levantado por Ultraman Jack. Se logra percatar por unos segundos las cuerdas que sostenían al traje. Black King llegaría a aparecer con sus respectivas versiones en series y películas posteriores. Las cuales serían, Mega Monster Battery, Ultra Galaxy Legends, la película. Ultraman Saga, Ultraman Ginga, Ultraman X. En esta aparecería con dos versiones, una sería la forma normal y la otra sería Black King Drill Custom. Donde contaría como un tipo de escapador en vez de tener su cuerno. Ultraman Orb, Ultraman RB. Y por último en la serie de Ultraman Taiga, donde sería su última aparición. También este cayó aparecería en el episodio 2 de Redman. Donde este sería eliminado cruelmente, pero de seguro te estás preguntando por qué fue eliminado. Si es un caillú, los caillú son malos. No nos debería importar. Eso es lo que yo también pensé. Hasta que descubrí que Redman mata a los caillú solo por ser caillú. Ya que Black King no andaba bien fresco caminando cuando llega Redman y lo ataca. Hasta matarlo. Así que ya sabes, si eres un caillú, más te vale estar atento para no toparse con Redman. Los poderes que tiene Black King serían Hell Magma. Black King puede emitir un delgado rayo de calor desde su boca. Smoke Screen. Black King puede exhalar un gas blanco cegado por la boca. Puede cubrir un área completa en segundos. Él usa esto para escapar de los enemigos. Burwing. Black King puede escapar bajo tierra a velocidades moderadas. Lo usa para viajar. Armor Hide. Gracias a la investigación del alien aquel sobre Ultraman Jack. El cuerpo de Black King es como una armadura. Casi nada puede perforar su carne. Full Power Hell Magma. Black King lanza a su oponente y lanza el ataque de Hell Magma una vez que llegan al suelo. Combinación de locura. Un ataque en equipo con el alien aquel. Ahora veamos la versión de Black King Drill Custom que apareció en Ultraman X. Shadow Harp. Aunque falló, pero en un intento, Black King intentó usar su cuerno como un arma principal, picoteando en X. Drill Blaster. Con el taladro mecánico, Black King puede disparar un proyectil de taladro rosa. Armor Hide. El cuerpo de Black King es como una armadura y casi nada puede perforar su carne. Se necesitaron tres finalistas para que Ultraman X lo derrotara. Ahora les comparto dos datos curiosos de Black King. Black King originalmente estaba destinado a ser el hermano mayor de Red King. Pero la idea fue descartada. Pero algunos fuentes aún afirman que es el hermano de Red King. Black King llegaría a aparecer en un programa de Japón llamado Takeshi Castle. Y trata de superar varias pruebas para poder avanzar. Prácticamente sería un Fall Guys en la vida real. El episodio sería llamado Especial Monster. Donde participarían varios kaios icónicos de la Ultra Series. Bueno chicos, con gusto poder participar. Ahora doy paso a Naoko y su review. Muchas gracias a Wardiux por esta aportación. Recordad que tenéis su canal aquí abajo en la descripción. Lo podéis seguir. Hace fansubs y otros vídeos del mundo de Ultraman. Así que no duden en visitar su canal. Y ahora vamos a hacer la review de esta figurita. Y vamos con la review de Black King. En primer lugar, el tamaño suele ser, como la mayoría de los kaios de esta línea, de unos 15-18 centímetros aproximadamente. Decir que esta figura, la base, o lo que sería el plástico base, es de color gris. Y los detalles están pintados en color dorado, blanco y la unidad roja. Lo primero que vamos a mirar son las articulaciones, que lo único que tiene es los brazos y la cola. No tiene articulación en el torso. Llama la atención porque normalmente el torso y la parte de las piernas suelen ser dos articulaciones. Pero en este caso es una completa y la pieza de la cola y las manos. Después vemos que tiene varias texturas. Tiene una textura de lo que sería la espalda, que es un rugoso lineal pequeño. Y la textura de la barriga, que es lineal y más ancho. Continuando con la cola, por aquí. Tiene la misma textura en esta parte que la barriga. Y la parte de la cola, esta parte de arriba, tiene una textura así, con líneas. Como si fuera piel. No destaca mucho. Es raro, porque por lo demás, la textura de las extremidades es como rugosa con puntitos. Que se ven claramente que tiene puntitos. Por tu velancia, tiene aquí, tiene puntitos. Y aquí también, no sé muy bien por qué la cola tiene estas líneas y no tiene también puntitos. Es decir, que tiene una, dos, tres, cuatro texturas. Después vemos, si vamos a la cabeza, que las orejitas aquí son pequeñitas, triangulares. Y con una textura así rugosa. Después vemos la cabeza, que tiene pintado el ojo blanco y la pupila roja. No hay mucho secreto. Y la boca está muy bien pintada. Porque normalmente, algunas vinilos, siempre en estas partes pequeñas, se suelen salir la pintura. O alguna cosa. Pero esta, la verdad, es que me ha venido bastante bien. No ha venido con ningún defecto, ni nada. Vemos los dientes de color dorado. Las uñas de color dorado. Las uñas de los pies, también de color dorado. Aquí abajo vemos el año, la fabricación, el número de serie y la marca. Y este hexágono de aquí, es para la pegatina del Gingas Park. Muy curioso que venga aquí. Muy curioso. Y con esto, vamos a una opinión personal. Y esta fue la review de la Sofinil número 8 de la línea Ultramonster Series, Black Kid. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen ultra like. Suscribíos para más vídeos de Kaijus. Y dadle a la campanita para estar atentos a los nuevos vídeos. Comparte este vídeo para que hagamos crecer esta Toku familia. Un saludo a los nuevos suscriptores. Y un abrazo a los que ya nos siguen. Yo soy Naoko. Nos vemos. ¡Hola Toku fanáticos! ¿Qué tal están? Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, suscríbanse a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!